Y continuamos con esta vaina. Hola, Renato. Bienvenido. A la playa, a la playa. A la playa, a la playa. Recibido, todo despejado. Enemigos a la vista, vienen refuerzos. Bienvenido. Unas elites. No hay que dejarlos que vengan. Bueno, sí que vengan, pero van a morir. Muerto. Cargamos y seguimos. Muerto. Muerto. Maldito, es que no tengo granadas para acabar con ustedes. No hay que matar con ustedes. Genial. Genial. No me estás cayendo abajo. No hay que matar con ustedes. ¿Dónde? 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 Bueno, algunos planes no pueden rechazarse Un lap Es al otro lado de esa puerta, comandante Muérete, no me causes problemas A ver si es para acá ¡Todo en la escopetía! Jorge, 6, lleguen al Saber antes de que el Covenant los destroce ¿Pero es usted y Kat? Jun está en camino con Falcon, nos vemos tras el lanzamiento ¡Vamos! Ya lo oíste, 6, ¡vámonos! Soportes desactivados Iniciando el lanzamiento en 5, 4, 3, 2... Oh, mi fan número 1 ya está esperando el perdón, perdón Aquí tenemos algo malo, no se vio una escena Haré lo posible por... Va a seguir este stream, pero voy a tener que repetirlo Desde la escena que no se vio Proceso de liberar fase normal Separación de fase 3, 2, 1... Fase separada Ignición de segunda fase confirmada Ignición de segunda fase confirmada Listo, vamos a usar las navecitas Noble actual, aquí Saber Bravo 029, cambio Recibido actual, Coronel Holland Afirmativo, Noble 5, bienvenido a la operación Gancho A partir de ahora haceré su control Entendido, Coronel Double 6, estos Saber han sido adaptados Para la defensa orbital Quizá necesite acostumbrarse Reúnase con los demás en Saber Y con la Fragata Sabana en Anchor 9 en cuanto pueda Cambio y fuera El impulso Bueno, parecimos quemadores Wop Lo menos que se gastan Demasiado rápido Espero... Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver esto Aquí las opciones... Vamos a dejar el nivel de la luz, yo no sé hacer nada, regresate. Adiós. Se estrelló contra nosotros, pero ¿dónde está? Adiós, adiós. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Listo. Buena, 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 qué caso. Adiós. Adiós. Seraf. Guayos. Adiós. Buena puntería. Estoy disparando al blanco. Yo te voy a dar, no te muevas tanto. Vamos por arriba, vamos por arriba. Que ese es su juego. Adiós. 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 Te va con el escudo, te va con el escudo. Adiós. 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 Se fue. Adiós. 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 Se fue. Adiós. Adiós. Adiós al CELAF Este Banshee va para allá Aquí ahora sí hay que usar puros cañones Estos son peligrosísimos Se acercan varios Phantoms, viene por nuestras baterías defensivas Vamos a marcar cañoneros de gran valor, ahora Buenas punterías Juego a discreción Rápido, rápido, rápido Este se me va a escapar, pero no lo vas a lograr Uno, dos Listo Ya, ya, no se peleen, no se peleen Aquí todos fueron los primeros en llegar, a ver ya Ancor 9 a naves de la UNSC Todos los blancos neutralizados Bravo 029 puede aterrizar Activando marcador Hola, bravo 029 Noble 5, ¿está listo? Afirmativo coronel ¿Dónde te puedo aterrizar? Ahí Aterrizamos, perro Yo me largo 6 Atención Sistema de retorno desactivado Necesito que lo anules Atención Sistema de red Despresurización completada Palaca de liberación de camina armada Juego No Bravo, bravo Guernato, tú eres Caballero Hexacatopsi Noble 5, repita Muestra el retículo 19x22 Enseguida, base de SWORD, sector 18G Mejora térmica Noble V, su pulso es elevado No puede hacer nada por la doctora Hansen y por los que están en la base de SWORD Los cálculos son exactos Noble V ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé Bravo 029, permiso para reactivar los impulsores Noble 6 Aquí, Holland Adelante, doctor Hay una nave de tipo corbeta con una trayectoria de ataque hacia nuestro objetivo Coloque la bomba improvisada en la corbeta Y tendremos nuestro método de entrega Noble V escoltará la bomba Necesito que el equipo SABER despeje el camino para abordar Entendido, coronel Como ya ha donado su montón de vía espacial para la causa La sabana se le unirá para proporcionar fuego de apoyo local UNSC, sabana, nuestras alas están cortadas, pero nos cubriremos Me estoy juzgando el cuello por el equipo Noble, teniente Lo lograremos, coronel Cambio y fuera Vámonos Coronel Lugares Ahí está la corbeta Corbeta objetivo dentro del alcance visual de la baliza RA-15 Tenemos imágenes Blanco confirmado Ahí estamos Hay que encargarnos Fragata Sabana en posición Equipo SABER informe ECO 1, sistemas listos ECO 2, listo ECO 3, sistemas listos ECO 4, todo correcto Recibido, estamos bloqueando las comunicaciones Claro que vamos a ganar Somos El equipo Noble Adiós Me estrellé Me estrellé Me estrellé Ahí 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 Listo Atención Destellos en los muelles de lanzamiento de popa de la corbeta Atención SABER Múltiples motores e impulsos detectados Tienen más enemigos ECO 2 a Sabana actual ¿De dónde vienen los refuerzos? ¿El blanco no estaba incomunicado? Deben ser escuadrones que regresan de patrullar ECO 2 Que no escapen ninguno SABER Destruyanlos antes de que huyan Y avisen al super transporte en lo que tramamos Sí, sí, exactamente Eso no debe pasar Muy bien Voy a disparar Uuup Seraf 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 Ah, ah Ah ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Han! ¡Tú sí que controlas los SABER! ¡Han! ¡Claro! Soy profesional en esto ¡Ah! ¡Facéste de arriba! ¡Ah! 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 Ah, que la canción Por aquí tiene que haber unos monos que sí puedo destruir Así que voy a buscarlos Los escudos no aguantarán más Oh rayos No pueden encargarse de él Ven aquí, ven aquí, mira Está con pura Puro cañón Aquí está la entrada El escáner muestra una debilidad estructural Alrededor de una plataforma en la parte superior Noble 6, aterrice de inmediato en la plataforma de cubierta de la corbeta Yo estaba ahí Woo Yo soy un profe dando clases Pues no, fíjate que no Porque somos Noble 6 y somos No somos tan chidotes para ellos Listo, va adentro Muerto ¿Quién sigue? Operación escopetazo Oh, no te me acerques Y muere Yeah Un momento Listo Ya Bien Noble Llevemos esa bomba desde espacial a bordo 6 Diríjase al hangar ¿Para dónde es el hangar? Ya, bien, ¿para dónde es el hangar? Ya no me digan más Toma No, ni vengas con tus granaditas Uy, le esperé a uno No, vayan para allá Muy bien Ya se me murieron dos por estúpidos Coronel, vamos a la nación Noble 5, reúnanse ahí Afermativo Me estoy acercando Hay que matar a este Listo Si ya no tienen tantas No tienen tanto escudo Muerto No falles Pero muérete de una vez Bob Oh, no Muere Vamos Para acá ¿Qué? ¿No te muriste? Último Ah Murió 6 Ve hacia los controles del escudo Vamos Ah, reactivando la gravedad Yo que me estaba divirtiendo Listo Listo La pólvora está bordo, coronel Recibido 6 Lleve su equipo de asalto al puente Hay que iniciar el proceso de repostaje de la cormeta con el super transporte manualmente Sí, señor 5 Quédese con la bomba Y aleje a los curiosos Será un placer ¿Has oído, teniente? Voy a quedarme aquí solito Date prisa, ¿de acuerdo? Claro Claro Así seremos más rápidos Porque tú pesas un poco y ahí vas muy lento Noble 6, deben dirigir la corbeta hacia el super transporte Diríjase al puente y localice los controles de navegación Tengo más Ah, ya con esto está bien Vámonos Muerto No, no se murió Pero tú debes morir Así No creo que sea posible, pero Lo maté demasiado tarde No, no le peguen No, no le peguen No, no le peguen No, no le peguen La fragata ha caído 6 No había nada que hacer No, no, bu Están hasta el cuello y sin cobertura Pongan esa corbeta en marcha Y ahí Parece el puente esparta Carguémonos de estos Rápido Y veloz Wop, wop, wop No, 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 no Todos muertos Hay que vengar la muerte de los caídos Tienes razón Ah, mira, ahí está Ya te descubriste ¿Para qué disparas? Muerto ¿Quién sigue? Ay, ¿dónde se hace eso? Ah, ya vi Lo sabía desde un principio Bien hecho, Novo Un 6 Gancho iniciado Corbeta en camino Esto es Reach Hmm Están acribillando la nave de huida Vuelve a la cara ¿No moriste? Ah, sí, señor Todo despejado Estamos vengando a la muerte De los de Sabana Fueron unos grandes hombres Que nos dieron cobertura Y murieron por nosotros Hay que responderles Igual Cuando quieras, Novo Un 6 Ah, pero ¿quién es? Es por yo Ya voy Este, ¿quién es quien está? Es este Jorge, ya voy, Jorge Cálmate, relájate un poco ¡Ja! Muerte A ver, les voy a preguntar algo a ustedes ¿Quieren que les Quieren que haga Algunas triquiñuelas? O todo legal Legal, legal, ok Todo esto va a ser legal ¿Por qué no te mueres? Listo, 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 listo ¡Wua! ¡Wua! ¿Qué? ¿Crees que vas a poder lanzar? ¡No! ¡No! Cuando lo cargué en munición Ni me di cuenta Acabemos con esto Ah, supongo que se murieron estos Sí De aquí conseguí la Vamos, vamos Son Grunt No son mucho problema Uy, pero estos sí son un poco de fuego Muerte ¡Ajá, a ver, a ver, a ver ¿Qué pueden hacer? No pasa nada Creo que ya Son segura Mira, uno está No, ahí está ¡Vayos! Uy, este me quedé gordo ¡Muerete! ¡Wua! 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 ¡Fuf! No se ve nada Morí ¡Muerte! ¡Muerte! Ya pasó el peligro Ya pasó el peligro No se muevan Mira, esta era la trampa que tenía No se ve nada Pero Bueno, si se puede ver Como quien sabe, había un truco, pero Ahí está Este era el truco Pero todo fue legal La distancia de la ruta de repostaje con el super transporte Covenant se reduce 76 segundos para el destino Tendrá que ser así Tengo noticias buenas y malas Este pájaro recibió varios impactos Y el giroscopio del impulsor está frito La única forma de salir de aquí es la gravedad ¿Y las buenas? Esas serán las buenas A la velocidad actual 53 segundos para el destino Ya, ya, ya Si, todo es mejor legal No Las malas El temporizador está frito Tendré que activarlo a mano Es un viaje sin retorno No, Jorge, no Nos toca a todos tarde o temprano En marcha 6 Te van a necesitar allá abajo Escucha, Rich Ha sido bueno conmigo Es hora de devolver el favor Permíteme hacerlo Diles que lo aprovechen Nosotros vamos a ver Fuiste un gran Esparta Derecha de deslíe espacial Aquí tenemos a Johnson Todos recordaremos a Jorge El primer Esparta Que se va del equipo noble Que se va del equipo noble Era un papel en el generatediten Dilevero Que se va del equipo O Neven Habitu Eu prometo Un sparko Ah� Mi Se nos fue uno grande Pero lo tendremos En la memoria Aunque yo sigo pensando que no está muerto Porque fue una brecha de sli espacial Y la corbeta no supongo que se haya destruido Con el viaje A lo mejor se ha perdido en la galaxia Pero todos Dicen que si está muerto Entonces Pensemos que también está muerto No sé a qué ustedes opinan ¿Creen que en verdad haya muerto? ¿O creen que está en otra parte de la galaxia? Ahí están Las placas de Jorge Pero fíjate Jun Reclutó a Buck de Halo 3 Autistía Al sueldo del choque Y todavía sigue vivo Imagínate Si Jorge Llegó a un planeta Habitado Pudiera este Haber Sobrevivido Un saludo Un saludo a ADGM03 ¿Que ya pasó todo? Yo también ya me pasé todo Esta es mi saga favorita De juegos O sea Tengo todos los hados Que existen La setenta hados guardosas Todavía no sale Recibido control 4-0 corto ¿Ahora no se murió? ¿Ahora no se murió? ¿No se murió? A nosotros Se me fue Compañero Tenemos informes De pelotones suicidas Del Covenant Debe ser una broma Negativo Hay que mantener Los ojos abiertos Moré Uyup Kilo 2-6 Aquí Kilo 4-0 La corbeta del Covenant Nos está masacrando Fuego de protección final 1 Peligro cercano Yo daré la orden Cambio Recibido Kilo 4-0 FPF-1 Cuando lo ordene Disparen FPF-1 Bueno puede ser que si FPF-1 Fue Yo digo que no Yo sigo pensando En que hubo una posibilidad De que Si se salvó Si tuvo algo De suerte Pero no saben No lo dicen Nada en los cómics En los libros Solo hablan de Jun Que fue el que sobrevivió Que recitó Kilo 4-0 Informe de FPF Pero yo creo que si Llegan los van a la formato Oficial Oh Recibido 4-0 FPF-2 Me mataron No vi como Pero bueno Yo seguiré pensando Que está vivo Aquí control Kilo Equipos disponibles Fue un gran Spartan La evacuación comenzará De inmediato Recibido ¿Cuál es el estado De la plataforma De la torre? La torre fue despejada Movamos a los civiles Antes de que cambie Recibido control 4-0 corto No Ustedes no se me van a escapar Si es como Lo que pasó En Halo Escalation Que nos enseñaron La ¿Cómo se llama? El Spirit of Fire De Halo Wars Pero que venía Con Floth Entonces También yo sigo Con la esperanza De que alguna vez Lo salí Aquí Kilo 4-0 La corbeta del Covenant Nos estaba sacrando Fuego de protección Final 1 Peligro cercano Yo daré la orden Cambio Recibido Kilo 4-0 FBF1 Cuando lo ordene Si, a ver que pasa Disparen FBF1 Cambio FBF1 Fuego Métense los cascos Muere 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 ¿Alguien más? A ver si A ver si No vamos a tomar Por sorpresa Tranquilo 4-0 Informe de FBF Negativo 2-6 La corbeta sigue ahí Recibido 4-0 FBF2 Fuego Y la rata sigue ahí Viva Y acabamos de matar A una rata No, somos malos Mierda ¿Cómo se detiene A esa cosa? No tengo munición Tener que tomar Una de estas Pero es Tada Aunque no me gusta ¿Y por qué tiene que ver? Ah, no Más adelante Ok ¿Pero a dónde corres? ¿A dónde corren? Y muérense Así yo no gasto balas Ahí está El botiquín Botiquín médico Hay algo que me llevo por aquí Basura Nada más Agarramos esto Ay, vienen los Brutes Y no se murieron Genial Listo Vamos A ese Señor de ahí Sí, está muerto Ustedes extrañan A los A los Brutes En Halo Bueno, a partir de Halo 4 Que ya no salen ¿Creen que son Enemigos necesarios O aliados Puede ser A un futuro Porque según Halo Escalation Estaban Firmando un pacto Bueno Los Inquisidor Las espadas de Sangiri Con Los Brutes Pero al final Ya no se firmó nada ¿Ustedes qué dicen? ¿Deben regresar Como aliados? Sí, es una pistola muy fuerte Pero es mejor La del Combat Evolved Cuando lleguemos a Combat Evolved Vas a amar esa pistola Yo no los veo como aliados Yo los veo A lo mejor tal vez Como enemigos No sé Que los domine Los Hardrunner Bueno, que los domine Cortana O algo por el estilo Porque como aliados No los veo Después de tantos problemas Que han tenido Con Los humanos Así como que digas Ah, se van a volver Amigos nuestros Pues no lo creo Al menos que haya Una buena motivación Pero si No lo O sea Matamos a Tartarus No creo que Nos digan Ah, sí Qué chido Como mataron a Tartarus Nosotros vamos a ser Sus compis Pues no ¿Qué? Vamos a llamar al ascensor Un saludo a Diana Que ya se nos va Se nos retira Pero nos vamos a ir Con nuestro amigo Renato Que está muy buena En la plática con él Pero fíjate Imagínate ver Otra vez a los A los Roots Como aliados De los Elites Después de toda La pelea que tuvieron En el Covenant También veo Como que Muy difícil La alianza Aunque Halo Escalation Se veía Que sí Se iba a dar Pero por culpa De De los remanentes Que hay entre Bueno No me acuerdo Cómo se llamaba Que son entre humanos Y Elites Bueno Varias especies Que no quieren que Haya paz O algo así Ya nada No se pudo dar Lo de Lo del tratado Con El Inquisidor Y Y Y los Roots Oh Dios mío Estoy aquí atrás Ahí está El Martillo Muere 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 Eso Vamos Para acá Que Te dice Que me puedes Matar Se va Mi fan Número Uno No No te vayas Fan Número Uno Ya casi Acabamos Deja de matar Ya ya Tampoco se ensaña Número 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 Bueno Si intentas llegar a la torre Es demasiado tarde La corbeta del puerto espacial Arrasó el lugar El puerto de carga Es intransitable a pie No se puede evacuar Desde el tejado Podríamos usar la plataforma De aterrizaje ejecutiva Pero el acceso es complicado Hay un personaje Fíjense Que nos dura Desde el principio Hasta Halo 5 Y aparece solo 3 veces Que es este Buck Aparece aquí Como en voz Nada más Lo rescatamos Creo En Halo 3 ODST Es parte de los protagonistas Y en Halo 5 Es un Sparta Pero Es raro Como que Está presente En toda la Toda la saga De Halo Y no nos damos cuenta No me quedo atrás Espérate ¿Para dónde era? A ver Para allá Oh Madre desgracia Me dicen Me dicen Le lave de fuego Ay Pero recarga Muere 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 Muerto Muere 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 Mataron a todos Vamos a ver que se nos recarga un poco la salud Porque si no Vamos a morir No Ok, morí Si les está gustando aquí No, otra vez no mueras Oh, porque me voy a morir Jaja Estoy chido Si les está gustando compartan en directo para que lo vea Con sus amigos Luego antes de acabar Respondré En En mi canal de youtube Para que vean donde se suben los directos Y vean la serie completa Ya les dije, esta serie de Halo va a ser muy larga Vamos a Desde Halo Reach Hasta Halo Hasta Halo 5 Contando Halo 3 Halo Wars no Y Halo Sports and Assault Porque son un poco tediosos Ahora si no van a morir nadie Genial Me he quedado solo Pero ahora no Ahora tenemos a 4 Porque ahora ya no son tan tontos No voy a decirles estúpidos Porque pues De vez en cuando Si me echan la mano Pero no siempre Mira ahí se muerde otro Ya nos quedan 3 ¿Por qué mueren? ¿Por qué? No me hagas el ¿Mueres? Hay que pegársela ¡No! Hay que pegársela Pero correr Recuerden No, otra vez Desde aquí ¿Ustedes quisieran ver Halo Wars? Como Serie A mi me gusta Pero ustedes se me hace muy tedioso Como para un stream Como que sería muy aburrido Porque tienes que hacer muchas tropas Es de mucho Como esperar mucho Entonces Óyeme, óyeme Dímelos eso A ver Ahí vienes tú Ahí vienes tú No, no, no No vas a venir Guau Dame esto Mira ahí tenemos otros Amiguillos Si les gustaría entonces Ver Halo Wars No, no lo mates Es mi amiguillo Oh, ya se mataron todos Otra vez Bueno, lo pensaré Pero primero vamos a echarnos Esta serie Porque Les digo Halo Wars es un poco tedioso Entonces Para poder jugarlo bien Hay que tener paciencia Y yo tengo que entrenar un poco Para no ser tan Tan manco No, 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 no No, otra vez Sé que en cierto momento Debería Sacar Lo que es El martillo Pero es que Con miedo que también me lanzan a mí Algo No, no, no No veo nada Sí, o sea El martillo No, le pego en la cabeza Estúpido Ya, me están cansando Ahora sí Va el Spartan Seis En serio Ya, se murieron Quedan dos Quedan dos Tampoco están mal Gracias 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 Granaditos por ahí Granadas Por acá Ah, ya no tengo Granadas ¿Ves? ¿Ves? Pasa por usar El martillo No hay que usarlo Que no hay que morir De preferencia No hay que usar No hay que usar Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡Cuál es el meso! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡No te queda nada! ¡Extraer, extraer, extraer! Esperemos que ellos no mueren en el intento de... ¡Uh! ¡Ahí vienen del martillo! ¡Muerto! ¡Ajá! ¡No tengo granadas! ¡No tengo granadas! ¡No tengo que ganar! ¡No tengo granada! ¡No tengo granada! ¡No tengo granada! ¡Ja! No, vengan, vengan, acérquense, acérquense Ahí viene, ¡no! Déjame esto, déjame esto, gracias ¡Listo! Ya murió, por fin ¡Avancemos! ¡Woohoo! Ahora tengo que disparar A hacerse Allá ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Oh, aquel lado! ¿Pero para dónde voy? ¿Para ahí arriba? Allá, ¿para dónde? ¡Ah, no se se olvide seguirme en Twitch! Para que les lleguen las notificaciones cuando estén vivo No, ¿por qué no se entra? Por aquí ¿Dónde está? También no puedes morir Un poco No hay tantos jackals ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh, maldita sea! ¿Dónde está? ¡Isto! ¡Esto ¡Ja, ja! ¡Un día más! Así me llamaban Muerte desde el aire ¡Vuelan! ¡Cuidado con el Banshee! Otra vez tú Muerte Yo lo que quiero Es uno de estos rayitos mágicos Oh, que da canción No, no me eches nada Muere, muere Ahí viene otro con Uff, necesitamos esto Listo Tengo que enviar otra arma A ver No, no, no Ni me empiezas a disparar Eh, chit, chit Ven aquí Ven aquí Eso Vamos a dejar primero la plataforma Que es importante Se volvieron mis aliados Listo Men, 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 men Men Wow No me acordaba No me acordaba De este No me acordaba De este No me acordaba De este Si, puro martillo P, pero Muerto Sí, murió Listo Listo Espérate Déjame recoger Armas Porque No quiero llevarme El camión de combustible ¿Cuál es el mío? Supongo que viene En cuanto reta Fue un placer saltar contigo Esparta No Protegeremos esta ubicación Tú llévate ese balcón Y asegúrate de que los transportes Salgan de una pieza Este es tu vehículo Esparta La ciudad lleva Cinco días asediada Creíamos tenerlo Todo bajo control Hasta que aparecieron Las turbetas Nuestra flota se ha dispersado Al retirarse Diablos Tenemos órdenes de evacuar Supongo que a algunos No nos gusta dejar las cosas A medias Suban, suban, suban Autor de evacuación Delta 1-5 A control de evacuación Listo para partir Delta 1-5 Aquí control de evacuación Recibido Proceda a discreción El espacio aéreo Sobre la ciudad Es demasiado peligroso ¿Qué les está apareciendo Esta hora en directo? ¿Está bien? ¿Me disfruta? Tengo un escuadrón de Banshee Atrás Nos atacan Recibido delta 1-5 No peguen No peguen No vayas No, no A ver El desmatillo Quédate ahí Quédate ahí Muy bien Qué niño tan bueno Tú tampoco vayas Ahí Listo Adiós No puede despegar Es un problema No, no No, van a morir No te arriesgas Este chico No te arriesgas Hey Esto es abandonar A tu gente Compartan Compartan Directo con tus amigos Para que todos se unan Aquí a la familia Síganme en Twitch Así que disparen los misiles Desde la terminal central Entendido Ahora les pongo El canal del YouTube Revienta al espartano No, ustedes no me dejen Venga, se sube Adiós Como un lobo solitario Que soy Ajá Nos robamos Como todo un caballero Qué GTA Ni qué nada Esto Halo es mejor Por favor Un momento 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 Hay que movernos rápido Hay que movernos rápido Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi está Ya casi está Uno menos Un poquito Se me olvidó Que estaba en las barreras Oh Wow Vamos por salud Sé que regresamos al principio Pero necesitamos Salud Listo Vamos a activar Las defensas Antiaéreas Muere 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 Eso Muere 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 Muy bien Muere 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 Usamos Esto Uuuu ¡Primera batería en línea! La otra está al norte! ¡Uuuu! ¡Blancha misiles! El Covenant está aquí mismo Tengo familias y heridos a bordo ¡Debo despegar! Calma 7 Echo 3 El Spartan va a despejar el cielo Claro Porque yo soy un ángel Que despeja los cielos Como yo soy un Spartan Guaputa Que mata a los Covenant Mira Mira Vamos a usar esto ¡Ah! Rayos El ruido Este no tiene Mira Gracias Por hacerme sentir inútil Muere Muere A ver A ver ¿Puedes moer un poco? Gracias Adiós 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 Muere Muere Sí Un poco Ya Gracias No ¿Dónde te escapas? Se murió Julio Activemos Activemos Ya está Baterías listas Ahora dirígete al complejo este Y lanza esos misiles Sargento Mayor El Covenant está a punto de entrar Voy a remitirme Miquelísimo amigo Ya lo activé Ya lo activé Los transportes de evacuación Pueden despegar Vamos Rápido Transporte civil en el aire Hoy ha salvado muchas vidas Esparta Sí Repito Aquí Noble 2 Noble 6 Noble 5 Aquí 6 Adelante Noble 2 Detectamos tu transpondedor Hace una hora Pero no podíamos arriesgarnos El Covenant tiene la ciudad sellada No recibimos nada de Jorge No lo consiguió Jorge ¿Por qué? ¿Cuál es la situación en el puerto espacial? El último transporte se fue Bien Vamos a traerte aquí Anda 6 Lamentate un rato por lo que le pasó a Jorjito Mientras se cae A pedazos Esa Curveta Mira para no arriesgarme Ya no voy a tener que repetir la misión Perdimos una escena Pero no importa Vamos a ver esta escena Cuando comience otra vez la misión Ahí lo paramos ¿Qué les parece? ¿Les está gustando esta serie? ¿Les está gustando Halo Reach? Muy bien Qué bien Qué bien que te guste Si te gusta Compártelo con tus amigos Para que lo vean Comparte esta emoción Por ver Halo Reach ¿Qué pasa esto? Tu informe tendrá que esperarte Teniente Nos vemos más Con más de Halo Reach En lo que busca también Otro juego Con que campencha Neerlo Pero Por hoy es todo Nos vemos en la siguiente transmisión Saludos a Renato y a Dinamon En la próxima transmisión Nos vemos en la próxima transmisión Adiós